Ahora le cuento que Ana Bárbara llegó a Monterrey, Nuevo León, para hablar de su presentación en La Sultana del Norte. Y bueno, pues ya que estaba ahí, aprovechamos para preguntarle por su relación. Y ella con mucha sinceridad nos reveló si es cierto o no que piensa volver a casarse. Quiero un boda bien hecho, porque creo que me lo merezco. Mira, asentando con tu cabeza significa que si yo me merezco una boda, bien. Porque la verdad, más allá de la fiesta y de todo, es vivir ese momento así, padre, pleno. Así como me veo ahí en el escenario, que me veo contenta, entregada, agradecida, ¿verdad? Y lo doy todo, también es lo que me case, ¿no? Pero denme chance que terminen mis bandidos tú y ya luego vemos fechas. Muy bien, yo concuerdo con Ana Bárbara. Nos merecemos la boda de nuestros sueños. Hola, yo. Aunque sean cuatro o cinco. ¿Lo dices por algo en particular? No sé, lo dije por casualidad. No. Claro, qué bien que ella se esté organizando, porque dice, a ver, ahorita estoy ocupada con la gira, termino con esto y entonces sí planeo la boda que me merezco. Pero aquí viene otro tema para entre nosotras, porque no es su primera boda. Entonces, cuando ya son tantas bozas, sí sigue soñando con un bodorrio gigante. Eso es otra cosa que yo no entiendo, que hay personas que dicen que después de la primera boda, y te casas segunda vez, tú no puedes poner velo. Ay, tú te puedes poner lo que tú quieras. Vestido blanco, vestido rojo, vestido morado, lo que quieras, chiquibó. Claro. Es tu boda. Que el nuevo marido pague la nueva boda. Sí, claro. Sí, claro. Sí. 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 Gracias por ver el video.